Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y aquí estoy en un nuevo vídeo sobre Call of Duty Black Ops 2 Vamos a por el sanguinario con la Remington Y bueno, la partida acaba de empezar justamente, casi no llego a grabar Pero bueno, aquí estamos en el sanguinario con la cap de secundaria Nos quedaban 3 sanguinarios, Carrier es un mapa que no me gusta Para matar, eh, matar, o sea, para hacérmelo sanguinarios con la Remington, pero bueno, es lo que tocaba Hay que cambiar mapas, vale, ese le he dado, podemos tirar aquí la primera, posiblemente va a ser la primera para matar al de abajo Lo he visto ya después, pensaba que estaba muerto y lo he visto ya después Bueno, no pasa nada, eh, ese de hecho es un mapa que no me gusta, hay demasiado camper Y eso pues mira, llevo 3, llevo 4 y de repente un camper me destroza la puta vida y me viene gustando poco, ¿no? Vale, por aquí yo creo que van a venir, entonces me voy a esconder aquí y les voy a esperar un poquito Si veo que no vienen en mucho tiempo, pues, pues, obviamente Sabía yo que, sabía yo que, que sabía yo, si es que soy Si es que, a ver, yo no es que, o sea, yo soy un malo, pero le di al coco, ¿no? Llevo 4, no, llevo 3 Sí, llevo 3, vale, tenemos su AV ¿Ya? Se la han cargado, es que no estoy jugando la partida Me pica bastante Me falta una, venga Y aquí sí que le voy a esperar, hombre Me pica mucho la oreja, hostia puta Es que van a bajar, es que lo sé, míralo Ahí está, chicos, otro sanguinario, venga, vámonos Vámonos y ya dejamos de campear 5 balas Está habiendo bastante actividad por aquí A ver, ¿se le ha liado a este o no? Ahora estoy arriba, a ver, ahí arriba no está Ahí no está Aquí fue donde me saca el 27-1 Quiero mover solo por aquí porque sé que van a Van a acabar apareciendo por aquí A ver, no, a ver, ahí hay uno de mi equipo Vale, estamos apareciendo aquí, entonces vamos por el otro lado Vamos por el otro lado, llevo racha de 5 El primero, estoy a uno del furtivo y a ver si me lo puedo sacar A ver, espero que vengan por aquí Es que estoy siendo demasiado guarro Vale, aquí hay uno de mi equipo, vamos a ver si lo matan Vale, le matan, entonces van a venir a confirmar Tengo que ser rápido, tengo que ser eficaz Y destruir, vale, 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 viene otro Destruirle, vale, a ver, mátalo, mátalo Bien, ha matado al de mi equipo, entonces va a venir por aquí Me puedo sacar, ahí está Nos sacamos el furtivo No viene nadie, viene uno, viene uno, viene uno No, viene uno por el otro lado Vamos, joder, este mapa hay veces que, tío, me da suerte A ver, a ver A ver, a ver, a ver Aquí, aquí La mitad del V-Tall Vamos a ir a lo por aquí La mitad del V-Tall, tío La mitad Feltaba la mitad, o sea, con el furtivo Posiblemente lo hubiese conseguido Ah, bueno, bueno Joder, qué putada, hostia 8-2 Era una racha de... 7 Era una racha de 7 Putada Rabia, me da rabia, eh Joder, pensaba que estaba mi compañero ahí 9-3 Joder, tío, qué bien pintaba la partida En serio, me voy a haber sacado el V-Tall Si hubiese estado más rápido Si hubiese tenido cargador ampliado en la... Eh, ¿cómo se llama esto? En la... A ver, aquí hay uno Ya empezamos con los fails Si hubiese tenido cargador rápido en la... Cargador ampliado, mejor dicho En la cap Porque es un arma que tiene muy poquitas balas Para mí es la mejor pistola, obviamente Ahí hay uno arriba Como es, he dicho Eh... Vale Poquito Coño, ¿qué? Poquito, poquito Me ha durado el helicot... Ah, vale Digo, poquito me ha durado Ahora, ahora, ahora Bien, venga A ver, U-A-V Antes yo creo que se la han cargado Porque si no... Vale, a ver, ha matado a mi compañero Por lo tanto, va a bajar A ver si mata a este y baja ya del todo Vale Aquí Ahí hay uno Ahí hay Vale, está pirando Está pirando Mi compañero lo ha matado, vale No, no, no Ha matado a mi compañero Y se ha acabado el U-A-V Es que ahora va a estar esperando O sea No A ver 11-4 Ahora sí el helicóptero Sí ha ido ¿O sigue ahí? Sí, sí, sí Se ha ido Se ha ido nuestro helicóptero Eh, 11-4 Ya he dicho Vale, aquí Vienen, vienen No sé si me han visto Pero sí que... Vale, ya no, ya no Vale, estaba claro que deseamos matar Eh... Podría robar el paquete A mi compañero Pero no Faltan dos sanguinarios Si me pudiera sacar aquí otro Sería bastante épico Haberme cagado Por aquí puede irse Haberme caga en este mapa Y que me salgan dos partidas buenas Dos veces La del 27-1 y esta Que... Que me voy a sacar el V-Toll Y sacarme dos sanguinarios Pues también sería bastante guay, ¿no? Llevamos uno Allí han matado a alguien Pero claro No sé si... Ha sido el tipo que... Yo creo que sí A ver, aquí siempre hay alguien Vale A ver A ver, a ver Si lo digo ¿Por qué cojones no lo miro? O sea, si digo Ahí va a haber alguien ¿Por qué no me da por mirar? No sé A ver, hostia puta Vale, aquí hay Varios de mi equipo No debería haber nadie Ahí ya pueden empezar a aparecer Así que por si acaso Y te doy Y te mato Y a ti también, ¿no? Te he matado, sí Casi va a V Aguantamos aquí un poquito Van a venir, lo sé Me la juego Me la juego Por jugármela Sé que si no hubiese hecho esa gilipollez ¿Por qué me he quedado pensando luego? ¿Recargo o no recargo a la Vector? Por gilipollas Si es que me ha pasado por gilipollas Si no hubiese hecho esa gilipollez Tenía el furtivo otra vez, creo Creo que sí Es que me pasa por todo Vale, estamos reapareciendo aquí Así que no Aquí no van a decir nada 14-6 Bueno, la partida no va mal Y lo más importante de todo Ya nos hemos sacado el sanguinario Vamos a esperar A ver si este muere o no Vale, aquí hay alguien Está disparando a mi compañero Vengo Compañero mío Y aquí seguramente Hay alguien Este de mi equipo Y... No, no hay nadie Si había uno allí Pero no Y... He visto antes una de ser en el suelo Pero no estoy viendo mucho Han, pero lo cual es bueno, eh Es bueno Otro, venga Eh... Tengo muchos intentos de partidas Que quedan guays Pero claro No me saco el sanguinario Entonces no las puedo subir A... A esta serie ¡Hijo de puta! Mi compañero Vete a por él, hostia Pero lo que sí puedo hacer es... Eh... Subirlas luego Comentando algo O subirlas por subirlas Comentarlas después Como una partida normal Comentarlas desde fuera Desde donde está disparando Pero tío No apareces en el mínimo Ah, es que... Sí, sí, no aparece en el mínimo Llevaría fantasma o algo Porque no aparecía A ver Van a empezar a venir por aquí, ¿no? Eh... Vale, monto no vienen Un compañero mío para allá Ahora, ahora Justo empiezan a venir Empiezan a venir, eh Vamos a coger la posición de camper Nos quedan 15 Por confirmar Y esto va a empezar en nada, ¿no? Viene un compañero mío Ahí está la primera UAV de respuesta en camino Voy a confirmar No hay... Nadie Me apoya Me piro de aquí No, a tiempo A ver, esto por ahí Y entro yo por aquí Vale Vale Voy a confirmar Vamos, vamos, vamos Vale, 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 vale ¿Dónde? ¿Dónde? Arriba, qué perro, tío 18, 9 A ver si llevo a las 20 Yo creo que me da tiempo de sobra No estaría mal llegar a las 20 Vale, se va a caer Vale Creo que ha sido porque le da la cabeza Pero vamos Dos hitmarkes, como yo digo Dos... Haber marcado dos veces A ver, esto lo confirmo yo Este es el que me había matado antes Vale, voy a desfilar Ahí fallo yo, eh Fallo yo el tiro He fallo yo el tiro 19 Y bueno, falta una 84 Un minuto 10 Yo creo que de sobra lo puedo conseguir Ahí está No viene nadie 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 Aquí ya puedo A ver Le he marcado desde súper cerca Es que eso es lo que no puede ser Hostia, que viene Que venía Es que lo he visto después ya en el minimapa Digo, hostia, que viene Y ya estaba recargando Ya no me he templado Ya no me da tiempo 21 A las 25 yo creo que No llego a intentarlo Pero... Esto va a estar complicado Venga, a ver, una Ahí hay otro Voy con esto Otra Venga, recarga Venga, que ya por 25 Ya no vamos a por los sanguinarios Ya vienen dando igual Otra ¡Ah! Me ha matado 24 Falta una 92 He visto uno Era de mi equipo, ¿no? Sí, era de mi equipo Vamos con esto Venga, vamos a por las 25 92 10 segundos Me da tiempo No me da tiempo ¡Vamos! Ahí está ¡Doble! ¿Doble? ¡Doble! ¡Doble! ¡Uy! 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 ¡Oh, sea! ¡Uy! ¡Qué épico, tío! ¡Ah! ¡Caba la final Con doble! Pero es que quiero que sigan poniendo después O sea, vamos a ver la posición Uno Dos Confirmo las dos Y luego ¡Ah, tío! Tenían que haber puesto el final Me voy Marco a uno Partidaza O sea, partidaza Me ha encantado, ¿eh? Me ha encantado 26 11 He quedado No sé El final ha sido brutal El sanguineros lo hemos sacado bastante prontito Tres dobles bajas Tiros a la cabeza No sé si han sido Al final solo dos bajas con el helicóptero 21 bajas 5 Eh... 26 12 Ha sido una muy buena partida Podría haber sido 27 Vamos a ver si Me ha sacado Me lo ha contado Y ahí está Faltando, chicos Faltando Sanguinarios Y nada Tendremos el oro ¡Buen! Deciros que cuando me saque El oro Eh... Tendremos O sea, grabar una partida Aparte Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Darle a like si os haya gustado Darle a dislike si no Que ya sabéis que no me importa Comentar Y suscribiros si no estáis Un saludo Y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Adiós!